ok chicos buenas noches bienvenidos a la última clase de este curso de lectura y nada pues vamos a trabajar con esto les voy a mostrar ahora el sílabo que es lo que tenemos que hacer tenemos por acá reading training número 25 que es la lectura rítmica posoli 25 26 entonado 21 22 vamos a ir por ahí avanzamos entonces lectura listo chicos les comparto la pantalla por acá igual yo sé que ustedes tienen sus sus libros raúl comenzamos contigo ya ya pero está bien ahí está tenemos 4 más 3 3 más 4 o 2 3 y 2 no ahí están las líneas punteadas hay líneas punteadas y para para diferenciar más o menos cómo va comenzamos 4 5 5 6 7 6 7 ah ah a a a a a a a a Ah, 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 ah buenísimo Raúl te felicito la lectura ha mejorado bastante no hay nada que decir hay que hay que ir tras ello nada más ahora es entender un poquito la parte auditiva de que cuando hay dictados como estos puedes escribirlo ya hemos dado el primer paso ahora hay que meter los dos pies dentro de este asunto buen bien Raúl voy con Cristian Cristian me hace esta lectura y pasamos rápidamente al Pozzoli ve repasando el Pozzoli 25 también Raúl 25-26 para para ir avanzando desde ya así le dejamos también a los compañeros es un ejemplo para que puedan estudiar ellos hola Cristian ¿qué tal profesor? buenas noches ¿qué tal Cristian? ¿comenzamos? ya profesor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ah 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 oh ah 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 Oh 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 Muy bien, muy bien Cristian Buen trabajo, hemos avanzado bastante con esta lectura Ya cuando veo la partitura ya nadie en su sano juicio podría decir que totalmente simple, no? Sí Y es un gran avance Eso, para los que saben Estamos avanzando, lo bueno es que se avanzó Pozzoli Vamos al Pozzoli 25, hablado Va a empezar Raúl A ver Raúl, déjame ubicar el 25 Aquí está Listo, Raúl Vamos Ya, pero A ver Un Dos Sol 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 Mi Do Sol Mi La Sol Mi Do Si Re Re Sol 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 Fa Fa Re Si Si Re Re Fa Re Do 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 Sol Mi Do La Mi Do Si La Sol Fa Mi Re Re Sol Sol Fa Re Re Sol 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 Si La Sol Fa Mi Do 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 La Re 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 Si Si Mi 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 Do Do Re Re La La Re Mi Fa Sol La Si Do Re Sol Mi Do Sol Re Sol 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 Do Mi Re Si ¿Desde ahí? ¿Desde ahí? ¿Desde ahí? ¿Desde el Do? Si Un Dos Do Mi Fa Re Re Mi Do Sol Re Eh ¿Desde el Do? Ok Un Dos Do Mi Fa Re Re Mi Do Do Si Re Sol Mi Mi Fa Re Mi Do 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 Sol Sol Mi Mi Sol Sol Do 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 Ve 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 Y Seis Un Dos Tres Sol Eh, perdón Un Dos Tres Mi Do Sol Sol, mi, do, sol, do, si, mi, sol, mi, re, do, do, la, re, si, la, Sol, mi, do, mi, fa, sol, la, sol, la, si, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, fa, sol, la, si, do, re, 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 mi, fa Mi La Mi, Do, Si, La, Si, Do La Re La Re La, Fa, Mi, Re, Mi, Fa Re, Fa Si Mi Si, Do, Re, Fa, Re Si, Do, Re, Fa, Mi, Re Do, Si, Mi, Mi Re, Do, Mi, Re Do, Si, Mi, Do Si, La, Fa, De, La La, Si La, Sol, Fa Mi, Re, Do Si, La, Sol, Fa Mi, Re Mi, Re, Re Re La, Fa, La, Re, Fa Mi, La Mi, La, La, Do, Do Do, Mi Re, Mi Re, Mi Do, Si, Do, Si Mi, Do, I Mi, La, Fa, Si Mi, Mi La 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 Soy 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 Mi, Mi Mi, Do, Do Do, Sol Sol Mi, Do Sol 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 Mi, Re Fa Mi, Do La 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 Fa Sol Mi, Re Re Fa Sol Mi, Fa Re 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 Do Si La Si La La Si La Sol Sol Fa Sol Mi Do Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Sol Mi Mi Fa Sol La Do Sol Mi Do Sol La Fa Re Si Sol Si Do Mi Sol Re Fa Re Si Sol Si Do Re Mi Do Re Mi Do Mi Sol Do Ok, Raúl Esto está Al límite, no? Está como que dentro de todo lo que puedes leer Puedes Digamos que tienes el nivel para estudiarlo y perfeccionarlo y las síncopas cuando están con cuando hay síncopas y notas que están muy rápidas es donde te confundes yo creo que es parte del proceso en realidad no 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 habría una forma rápida de que consigas un resultado con algo que te diga no esto de acá es bueno ok voy a hacerlo más lento no fa sol mi fa re 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 o sea es inversión de tiempo para que esto esté logrado y la lectura entonada pues siempre para cualquier examen o algo que tengas que hacer vas a tener que utilizarlo así que te recomiendo seguir estudiando de raúl está bien muy bien perfecto cristian 25 y a profesor y un dos o o o 2 2 2 y 2 2 y 3 Re, re, sol, sol, re, re, sol, sol, fa, fa, re, ve, ve, re, fa, re, le, fa, re, la, sol, fa, re, fin, re, do, mi, do, la, min, do, si, la, sol, fa, min, re, Re, sol, 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 re, si, la, sol, fa, mi, re, do, 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 la, re, la, re, si, si, re, re, si, Mi, 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 don, do, si, si, la, la, re, mi, fa, sol, la, si, lo, re, sol, mi, do, sol, re, sol, 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 mi, sol, Do, Mi, Fa, Re, Re, Mi, Do, Si, Re, Sol, Sol, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Si, Sol, Fa, Re, Do, Do, Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Sol, Do, 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 Ok, bien Cristian, mira, estás haciéndolo bien, por ahí pequeños lugares donde a veces te confundes, o sea, te equivocas la clave, en vez de decir por ejemplo este Re, Re, dices si, si, no, entonces en este caso, yo te aconsejaría que vuelvas a ver este video, vuelve a revisarlo, y te vas a dar cuenta de algunas notas que están erradas, y con eso puedes ir corrigiendo, ya, porque es como que a veces no te das cuenta, exacto, y cuando no te das cuenta, pues a veces es un poco difícil de estudiar, así que mejor darle una revisadita siempre, 26, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, Do Sol Mi Re Don Do La Re Si La Sol Mi Do Mi 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 Fa Sol La Sin Do Re Mi Mi Sol La Sin Do Re Mi Mi Fa Sol La Sin Do Mi La Mi Do Si Mi La Si Do La Re La Fa Mi Re Mi Fa Si Mi Si Do Re Fa Mi Mi Re Mi 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 Do Si Mi Do La 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 Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi Re re, re, la, fa, la, re, fa, mi, la, mi, la, la, do, do, mi, si, mi. En el último compás y paso al siguiente sistema. Mi, 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 si, mi, la, la, mi, sol, sol. Sol, mi, 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 do, 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 sol, sol, mi, do. Sol, 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 mi, fa, re, mi, do. La, 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 fa, sol, mi, fa, re, 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 do, si, la, si, do, si, sol Re, mi, fa, si, la, sol, sol, fa, sol, mi, don, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, don, do, do, sol, mi, sol, fa, re, si, sol, si, do, mi, sol, fa, re, si, sol, si, do, re, mi, do, re, mi, do, mi, sol, do, Muy bien, Cristian, buenísimo Buenísimo, de verdad Te estás superando bastante Felicitaciones, eh Muchas gracias, profesor Bacán Bueno chicos, entonces nos vamos Ya, nos vamos al siguiente Al siguiente trabajo Que tenemos que hacer, que es la lectura Entonada Ya 21 y 22 de Pozzoli Todos ponemos el 21 y 22 Y comenzamos con Raúl, viene Cristian Y Jennifer, ya 21 y 22 entonado A ver, vamos por acá Ok Bien, vamos a poner la escala de De Do Mayor Ya Muy agudo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, Do, Si, La, Sol, 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 Fa, Mi Raúl, comenzamos Un, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, E, Mi, 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 Re, Do, Re, Mi Mi, Re, Do, Si, Do, 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 Si, La, Sol, Fa, Mi, 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 Re, Do, Re, Mi, 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 Re, Do, Si, Do, Re, 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 Mi, Fa, Fa, Mi, 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 Mi Fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, re, 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 re Ya, así nomás Raúl, estabas bien El re nomás se desafinó La, la, sol, fa, mi, re, 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 la, la, sol, fa, mi, re Re, 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 desde el La La, 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 sol, fa, mi, re, re, re La, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, la, sol, fa, mi, re La, 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 sol, fa, mi, re, 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 do, si, la, la, sol, fa, mi, re, 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 el mismo re, 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 do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, 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 do, si, la, sol, fa, mi, re, 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 do, si, la, sol, fa, mi, re, 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 re La, la, sol, fa, mi, re La, la, sol, fa, mi, re Re, 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 do El do en tu cabeza Do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Re, do Ya La, la La, 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 sol, fa, mi, re Re, 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 do Si, la, sol, fa, mi, mi Mi, re, do Re, mi, mi Mi, re, do, si, do Ya Ese salto de re, te desafina un poquito Re, do, si, la, sol, fa, mi Mi, mi, re, do, re, mi Mi, mi, re, do, si, do ¿Y Raúl? Estaba bastante, bastante bien Mejor que antes Mejor que antes Pero a veces No lo suficiente ¿No? Ok Continuamos 22 La, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi Mi, sol Mi, sol Dos Y la, sol, mi, do A ver A ver A ver Un, dos Y la, sol, mi, do Un, dos, tres Mi, sol 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 Soy mi, soy si, reo, si, soy, soy si, soy mi, mi sonido. No, no me cambies. Do, mi, sol, si, do, mi, do, mi, do, si, la, sol, si, la, sol. Do, mi, sol, si, la, sol, si, si, la, sol, si, si, la, sol. Sol, sol, la, la, si, 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 la, la, sol. Do, mi, sol, si, do, si, la, sol, si, la, sol, si, la, sol. Re, re, la, re, la, re, la, fa. Es fa, es fa. Re, fa, fa, re, fa, fa, la, fa. No me cambies el fa. Re, fa, re, fa, fa. El mismo fa siempre. Re, fa, re, fa, fa, la. No me cambies el fa. Re, fa, re, fa. Recuerda el mismo fa. No me cambies el fa. Fa, la. Re. Re, fa, re, fa, fa, la. No, no cambies el fa, Raúl. Re, fa, re, fa, y vuelve a repetir fa sin pensarlo fa. A ver. Fa, la, fa, la, fa, la, la, do, la, la, sol, mi, sol, mi, re. Do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, re, re, do. Mi, do, la, si, do. Do, do, la, si, do. Ok. Está mejorando, está mejorando, Raúl. No me puedo quejar. Trata de que si en tu cabeza está la, si, do, do, re, mi. Ese mi va a ser siempre mi, mi, fa. Ese fa va a ser siempre fa, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Fa, re, mi, fa, fa. De no cambiarme el fa. O sea, si cantaste fa, mi, re, do, donde sea que haya fa, fa, mi, mi, en cualquier lugar, mi, mi, mi. No tiene que sonar distinto. ¿Ya? Está bien. Muy bien, Raúl. Buen trabajo. Ok. Vamos con Cristian. A ver, Cristian. No, por favor. ¿Estás con tu piano ahí? Sí, estoy acá con mi solo. Toca la escala, por favor. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Comenzamos. Do. 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 Si, la, sol, sol, fa, mi, 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 re, do, re, mi, 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 re, do, se, do. 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 Si, la, sol, sol, fa, mi, mi, re, do, si, la, sol, sol, fa, mi, mi, re. Nos desafinamos un poquitín. Toca tu, vuelve a tocar tu do y haces. Toca tu do. 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 2 2 y la sol sol for me 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 re mi mi re 2 escúchame acá está bien mi mi re do re mi mi re dos y dos re mi desde el mi 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 re do re mi desde ahí mi re mi re dos y dos re no desde el antes desde uno antes mi mi re do re mi desde ahí ya pues mi mi re do re mi mi re dos y dos re no esto es lo mismo mi mi re do re mi mi re do re escucha mi mi re do re mi mi re do si do re Estás cantando re, estás cantando re con nombre de mi Mi, re, do, canta a ver Mi, re, do, do, re, mi Mi, re, do, si, do, mi, re, do, si, do Mi, re, do, si, do, mi, re, do, si, do Escucha Mi, re, do, si, do, re Mi, re, do, si, do, re Mi, re, do, si, do, re Tócalo con tu piano Mi, re, do, si, do 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 Sí, por favor. Mi, mi, re, do, re, mi, mi, re, do, si, do, re, 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 mi, fa, 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 sol. Mi, mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, re, mi, fa, fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, re, 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 do. Y lo que viene, ¿no? Dipro Do re mi 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 re Do re mi mi re Do si do re Mi mi re Mi re do Re mi 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 re Do si do re 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 re, re, mi, re, do, se, do, re, 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 mi, fa, fa, sol, la, 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 sol, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, 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 do, Re, 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 do Re, 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 do A ver Re, 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 do Si, la, sol, fa, mi Mi, mi, re, do Re, mi, mi, re, do, se, do Eso, Christian Estamos avanzando Muy bien Bien, bien, buenísimo Ahora Nos falta el 22 Tienes que aprender a cantar Toca do, mi, sol En tu piano Do, mi, sol Do, mi, sol Memoriza Mi, sol, mi, sol Do, mi, sol Do, mi, sol, sol, sol Do, mi, sol Y memoriza Mi, sol Mi, sol, mi, sol Ahora Mi, sol, mi, sol, si Toca un poquito Mi, sol, si Mi, sol, si Mi, sol, si Mi, sol, si Do, mi, sol, si Do, mi, sol, si Comenzamos Do, mi, sol Mi, un, dos, tres Mi, sol Canta bien Mi, sol Mi, sol Mi, sol Mi, do Mi, sol Sol, si Sol, si Mira, toca el arpegio ahí Do, mi, sol, si Do, mi, sol, si Do, mi, sol, si Do, mi, sol, si Ajá, y esas notas recuerda en tu cabeza Do, mi, sol Mi, sol, mi Do, mi, sol, si Y canta Ahí mismo, ya aprueben el arpegio Do, mi, sol Ajá Do, mi, sol Sol, sol, si Sol Canta, sol Canta, sol Acá está cantando sol Do Sol, si Si es sensible Para do Sol, si Do, sol, si Do Sol, si Do Sol, si 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 El si suena igualito Si, si, si Por más que vaya a cualquier lugar Sol, si Sol, si Sol, si Sol, mi Mi, sol Mi, do Mi, sol Si La, sol Si La, sol Si, la, sol Sol, si, la, sol A ver Sol, sol, si, la Sol, si, la Estás cantando casi do Sol, si Sol, si, la, sol Sol, si, la, sol Re, fa, re, fa Fa, la, fa, la La, do, la, sol Mi, sol No me cambies lo sol Me estás cambiando de altura Do, mi, sol Si, la, sol Re, fa Re, fa, fa, la Fa, la, la Do Vuelve desde Do, mi, sol Si, la, sol Desde ahí Do, mi, sol Si, la, sol Do, mi, sol Si, la, sol Tócalo en tu piano Para que te guíes Se bajó la batería de mi celular Pro ¿Perdón? Se bajó la batería de mi celular Digo, en tal La aplicación del piano Se lo toco yo entonces Mira A ver, profesor Voy acá Puse otra cosa A ver ¿Cómo se hace con esto? Mira Do, mi, sol Si, la, sol Do, mi, sol Si, la, sol No, estás yendo mal al si Estás muy alto Do, mi, sol Si, do Ya, ya para ver Do, mi, sol Si, la, sol Escucha Do, mi, sol Si, la, sol Do, mi, sol Si, la, sol Do, mi, sol Si, la, sol Continúa Re, fa Re, fa Ya Re, fa No cambies de la No cambies de la Fa, la, fa, la Fa, la, la Normal Repite el mismo la No cambies No cambies otro la Ya pruebe Ya pruebe Ahí, mira Fa, la, fa, la Fa, la, la La, do, la Ve, cantando otra Fa, la, fa, la Fa, la Cantas Fa, la, fa, la, la Me bajas ahí Fa, la, fa, la La, 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 la La, la, la No cambies Ya pruebe Fa, la, la, la Do, la, sol Mi, sol Mi, re Do, mi, do, mi, do Do, la, si, do No, no termines otro lo Otro do no Termina el mismo do ¿Nos podés cantar otro do? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Por favor Do, la, si, do Toca Do 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 La Do La Si, do 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 La Si, do Do La Si, do Eso Estamos cerca Crisen Bastante cerca Estamos cerca Estamos mejorando Muy bien Sin problemas Jennifer Sí, maestro Vamos a leer el número 21 Y el número 22 ¿Ya? Ya Do Si, la, sol Fa, mi, re, do A ver Ya Un Dos Tres Cuatro No Do Do Si, la, sol No Fa, mi Si, de Do Re Mi Mi De Do Si, do 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 Mi 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 Do Re Mi 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 Re Do Si Do Re 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 Sí, pero la parte de atrás estaba mal también Vamos a ver Mi, mi, re, do, re, mi Mi, re, do, si, do, re Volvemos a mi, mi, re, do, re, mi ¿Ya? Ya Mi, mi, si, re, do, re, mi Mi, re, do, si, si, do, re, re Jennifer, ahí corregimos ¿Dónde hay problema cuando bajamos al si? Ya desde el re, ¿no? Mi, re, do Como te presenta el re con el do en corcheas ¿No? Al do lo vuelve como nota de paso Mi, re, do Siempre va a ser Mi, mi, re, re, do Mi, re, do, si, do, re Eso, por favor Mi, mi, re, do, si, do, re Lo toco Lo toco Escucha Mi, mi, si, mi, re, do, si, do, re, re Re, si, fa, 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 sol, la, la La, sol, fa, sol, la, la La, sol, fa, mi, re, do, si, mi, re, do Volvemos al, se desafina un poquito Re, do, re, mi, fa Fa, fa, sol, la La, la, sol, fa, sol, la La, sol, fa, mi, re, do Siempre recuerda que re, do, re, do ¿No? Bien Desde el fa Fa, fa, fa Sol, la, la La, sol, fa, sol, la, la La, sol, fa, pi, re Sucede que el salto de re es el que nos está molestando Do Volvemos al do Do Fa Desde el fa donde comenzaste Fa, fa, sol, la La, la, sol, fa, sol, la La, la, sol, fa, mi, re Re, re, do Tienes que caer a la tónica Re, re, do Y lo que viene es simple Ya no se desafina Fa, fa, mi, re, do, re, mi, fa Comienza desde el fa Fa, fa, fa Sol, la, la La, sol, fa, sol, la La, sol, fa, pi, re Mi, re, do, re, do, re, mi, 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 re, do, si, do Muy bien Ahora sí Mi, re, do, si, do Do, mi, sol, si Este es un arpegio de mayor con séptima Do, mi, sol, si Do, mi, sol, si, do, mi, sol, mi, sol Do, mi, sol, si, do, mi, sol Do, mi, sol, si, do, 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 si, do Mi solcita, mi solcita sol. Re, fa, re, fa. Y acá, en el re. Re, fa, mi, re, do. Re, fa, re, fa. No te vais muy alto. Re, Do, Re, Mi, Fa, Re, Fa, ¿ya? Desde el Re, Fa. Re, Fa, Re, Fa, Fa, La, O, La, La, Do, 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 Do. Re, Fa, 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 Re, Fa que van muy acorde a tu nivel o sea, quiere decir que bueno y hay que practicar, ¿no? hay que ponernos las pilas, empezar a practicar y pues avanzar eso es lo que nos queda a todos chicos muchas gracias buen trabajo porque realmente no es fácil hacer todo esto no es fácil lograr todo lo que están logrando ustedes en tan poco tiempo ya, de verdad los felicito ahora una forma de reforzar la lectura es con el audio porque así como nuestra lectura va mejorando nuestro audio tiene que ir mejorando porque si no es como que estés mal de un pie y no puedes caminar los dos pies tienen que estar bien para poder caminar o correr y uno de los pies es la lectura y el otro de los pies es el audio la teoría es un poco más fácil pero estos dos pies teoría audio teoría audio han dado un buen paso en, perdón lectura y audio han dado un buen paso en la lectura ahora tienen que dar un buen paso en el audio ¿ya? ¿para qué? para que puedan avanzar más adelante porque cuando se camina con dos pies ¿no? cuando se camina con dos pies es imposible es imposible avanzar si solamente un pie puede puede digamos desplazarse ¿no? se necesitan de ambos uno adelante el otro le alcanza uno adelante y el otro le alcanza entonces les recomiendo llevar el siguiente curso que es el de audio a entrenar ¿no? la siguiente semana comienza el curso pero veo que están un poquito cansados quizás vamos a dar una semana libre para que tomen tiempo tomen aire y continuamos la siguiente ¿no? igual yo les voy a avisar por el por el grupo para que para que estar listos ¿ya chicos? así que muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente curso chicos que tengan buenas noches ¿no?